Quedan 25 segundos El árbitro, el polaco, marcará el final del partido Cuidado con esto, cuidado con esto Tampo un arquero, tengo un saco en el suelo Ah no, me muero, me muero, era gol Lo que sacó el Dibu como un arquero de campo en Ariel no puedo hablar No puedo explicar lo que acaba de pasar Ariel Cuesta explicarlo, eh Cuesta explicar, el Dibu lo salvó la vida y en la contra Lautaro despejó de cabeza Habrá penales amigos La pelota que sacó Dibu es infernal contra Colón Guany Estirándose y agigantándose en el momento justo Era la copa para Francia